Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pedro Trasona y los invito a poner que les gusta, seguir el canal, poner la campanita para ver más videos como este. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente aquí Pedro Trasona con ustedes, esta vez desde Atlanta. Nos hemos venido acá con el S-Coda a seguir difundiendo el tenis. Ya les voy a contar más noticias. Lindo el lugar, precioso, el clima espectacular. Hace frío, pero es un frío rico. Bueno, ya les voy a ir contando y les voy a ir mostrando imágenes. A ver señores, el tip del día de hoy con el S-Coda 2.0 que nos va a ayudar muchísimo a poder ver las revoluciones, la velocidad, la potencia. Ayudar a trabajar el spin. El 3.0 viene con el chip ya incluido para que tú puedas ver la información en tu celular. A ver señores, he estado viendo muy seguido que últimamente está pasando que jugadores siguen haciendo lo que nos enseñaban antes a la hora de sacar la raqueta, sobre todo en el back. A una mano, pero también con dos manos. Antes nos pedían mucho que sacáramos la raqueta de acá abajo y en el back que venga directo a dos manos. Una mano que venga de acá, dos manos que venga directo. Señores, la parte de que uno pueda llegar a tener esa aceleración de cabeza de raqueta y que la pelota ruede como juegan los profesionales es cargar ligeramente por arriba, hacer un semi-loop a la hora que saco yo la raqueta, mantener la cabeza de la raqueta arriba en el caso del back a dos manos, hasta el momento que yo voy a pegar. Entonces el movimiento es, ya en algún capítulo se ha hablado del ir al ritmo de la pelota, ir lento para luego ir rápido, ok. Pero el tema es que tiene que ser en el tiempo ideal, perdón, pa, para entrar por debajo. Esta posición se tiene que mantener, pa, para luego entrar. Esta posición, pa, se tiene que mantener acá. No se baja antes de tiempo, la aceleración se inicia acá, para que este loop donde uno quiebre las muñecas sea realmente efectivo. Y en el back a una mano que también tengo, hay capítulos donde he hablado sobre el tema. Igual, se mantiene arriba, no solo es que tú saques la raqueta de acá, para que al final la bajes y pegues de aquí en lo mismo que nada. La aceleración se inicia de acá arriba para que este quiebre genere este, esto parecido a lo que es un látigo. Tú en un látigo no vas así, tú en un látigo vas, ¡guau! Hay esto, ¿no? Ese látigo se forma en la medida que esté atrasada la cabeza de la raqueta y esté arriba. En los jugadores, los que le dicen la next gen, la nueva generación, en el caso de derecha, inclusive desde acá aceleran. No aceleran estando con la raqueta acá, sino que vienen acá y de aquí, suena rarísimo, ¿no? La raqueta doblada, medio acá, de acá hacen la aceleración. O sea, vienen acá y de acá hacen ¡guau! Claro, es muy difícil controlarlo. No es fácil, pero una vez que lo dominan es realmente un látigo. Amigos, muchísimas gracias, gracias a Tennis Holic y al S. Koda. Estamos ya promocionándolo internacionalmente. Estamos por lo menos viniendo en los próximos meses en siete países con el S. Koda y Tennis Holic. Se vienen muchas sorpresas. Quédense ahí y les voy a traer imágenes de este lindo lugar donde he venido a hacer unas clínicas en Atlanta, Georgia. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? No puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Tarazona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S. Koda. Gracias a Tennis Holic, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S. Koda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva. Poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, es S. Koda. Gracias a Tennis Holic.